Agradecido estoy a ti Señor, por la familia que tú me distes, por eso gracias mi Señor, por las cosas lindas que tú me muestras, siempre te alabaré Señor Jesús. Dale gracias al Señor, por lo que vive en tu hogar, dale gracias con todo el corazón, porque Él vive en tu corazón. Gloria y honra para el Señor. Gracias Jesús, gracias mi Dios, te agradezco de mi corazón, porque tú vives en mi corazón, porque tú reinas dentro de mi hogar, porque tú vives en mi corazón, porque tú reinas dentro de mi hogar. Gracias Jesús, gracias mi Dios, te agradezco de mi corazón, porque tú vives dentro de mí, porque tú reinas dentro de mi hogar, gracias mi Jesús. Agradecido estoy a ti Señor, por la familia que tú me distes, porque mis padres son mi felicidad, mis hermanitas son mi alegría, porque mis padres son mi felicidad, mis familiares son mi alegría. Cristo mi Señor, a ti te serviré, Señor mi salvador, a ti te alabaré. Cristo mi Señor, a ti te serviré, Señor mi salvador, a ti te alabaré. Con amor y cariño, un saludo especial, a mis queridos padres, a Lipio Mate, Cirila Guevara, y a mis lindas hermanitas, a Mandina, Gloria y Rebeca. Sigamos adelante sirviendo al Señor, con más fuerza. Digamos todos como José, yo y mi casa serviremos al Señor, siempre hasta su venida. Vamos hermano Adverto Zulca, siempre sirviendo a Cristo Jesús. Vamos hermano Adverto Zulca, siempre sirviendo a Cristo Jesús. Adverto Zulca, siempre sirviendo a Cristo Jesús. Gracias por ver el video.